¡Soy un pacifista militante! ¡Soy un pacifista militante! ¡Lucha por la paz! ¡Cántale, háblale! Se juego y no salió, es un trabajo de todos La vida está caída Yo soy un pacifista militante Lo único que debe importar es la paz Llegó el momento de vernos como una familia Esta pistola deja esta bomba atónica El compromiso de todos es hacerlo realidad Porque algunas naciones fabrican miles de armas Destruyen todos los repositos de armas Los arabes en la base hacia un mundo Libre de armas depende de la juventud del mundo Confrontemos todos los obstáculos especialmente el cine ¡Soy un pacifista militante! ¡Soy un pacifista militante! ¡Soy un pacifista militante! Todos los países deben de entender que la abolición de las armas favorecerá la seguridad de todos los países. Soy un pacifista militante. Soy un pacifista militante.